Es una ilusión porque no me la esperaba. Y es mi madre. Como podéis ver aquí hay amigos de la infancia que la conocen perfectamente. Vale, estamos un poco desentrados. Vamos a ir metiéndonos en la canción. Esta canción se llama Oki. Vale. La canción se llama Oki. La canción se llama Oki. La canción se llama Oki. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!